Los abuelos de la Asociación Almer se han visto sorprendidos por una visita que no esperaban. Se trataba de los pequeños de la guardería municipal que han acudido al centro a pasar un rato con los mayores y realizar actividades juntos. Yo estoy visitando con abuelos. ¿Y tú qué has hecho con los abuelos cuando lo has visto? ¿Tan dos besitos? Sí. ¿A que son muy buenos? Sí. ¿Te ha gustado venir aquí con ellos? Sí. También con los abuelos. ¿Con los abuelos? ¿Y te lo está pasando bien? Sí. Un día diferente para los pequeños al estar rodeados de los abuelos y que les aporta numerosos valores en su aprendizaje. El objetivo de estas visitas es el contacto. Esta iba a ser una de nuestras visitas prioritarias, el contacto de nuestros niños con nuestros mayores. El objetivo es no convivencia porque en realidad estamos solo una horita, una horita y media, pero es el cambio de impresiones de los niños y de los mayores, la sabiduría de nuestros mayores y el aprendizaje de nuestros niños. Los niños han cantado una canción a los abuelos y han pintado con ellos, una actividad que ha servido para enriquecer y traer beneficios tanto a los pequeños como a los mayores. Les benefician bastante. Yo pienso que también ellos recuerdan su infancia y la verdad que les gusta también pintar y comparten también el gusto de la pintura y demás. La verdad que se siente también realizado. Por su parte, los abuelos se sentían muy felices por la visita recibida, ya que para ellos es un día diferente y supone una alegría estar rodeados de estos pequeños y realizar actividades juntos. A mí me parece muy bien porque aquí vemos muchos mayores sin hacer nada y aquí estamos distraídos y hoy se nos ha presentado esta fiesta. Yo lo paso bien con ellos. También para vosotros es un día diferente, ¿no? Claro. Y los niños son tan bonitos. Os regalan un ratito de alegría. Sí, sí. Ellos son los que quieren y los que da alegría. Lo mejor del mundo. Sin duda, una bonita jornada la que han pasado tanto los niños de la guardería municipal como los abuelos de la Asociación Almer en la que el amor y la felicidad han sido los protagonistas.